Se habla de que More Real podría ser notera de la tele ¿More Real? Sí, vieron que ella, More Real y Elegante comparten el mismo abogado, el doctor Chipola Chipola Entonces están... Bueno, se llama Chipola el doctor Cuau Con C, Cipola Cipola El tema es que se corrió la bolilla, no sé cuál será la relación, que si Elegante es excarcelado, doctor Y veremos, está camino desde Quilmes a General Rodríguez ahora En este mismísimo momento Para prestar declaración de agató Debe estar escuchando Radio Víctor O sea, el patrullero, si los muchachos la tienen sintonizada Acá hay un problema, si usted no lo dijo El problema es que los policías no creen que Elegante cante No Deben estar escuchando el resumen Blu Seguramente, los policías patrulleros El tema es que dicen que si Elegante queda libre, o sea, si es excarcelado, More Real podría ser notera de televisión Mirá Yo no sé si Elegante, por ahí, prefiere ir preso Pero, perdón, no entiendo La condición para que More sea notera es que Elegante tiene que quedar libre Exacto, porque, ¿sabes cómo? ¿Cómo es exacto? Yo te explico Tienen el mismo... No Tienen el mismo abogado Entonces, si Elegante queda libre, More cubriría la liberación, digamos, de Elegante Por un arreglo de su abogado, ¿entendés? Ah, ok ¿Cómo quedó? O sea, se hace... Recordar a Emilio Ariño Sí A la tía Valentina Azul y Moreno A Rosmarie ¿Y por qué no puede ser... Todos en el Canal 11 estábamos El Gordo Jacobson Bueno, estamos hablando de More Real Podría ser... Otra época de la televisión Ya hablaron con el señor Daniel Vila Ajá Y tiene una conversación pendiente Ella con Daniel Vila Para hacerlo en América Porque, en realidad, ella quiere ir al Bailando Pero no se sabe si va a entrar al Bailando O si entra como periodista De hecho, Pampito ya dijo que... Ah, cualquiera lo dijo lo mismo Pampito dijo... Sí, obvio Si ella quiere trabajar en televisión Usted no pretenderá que vaya a trabajar en un supermercado No, dijo que no Movilero es el recuerdo para José de Ser Bueno